Nosotros llevamos 8 años, nos casamos hace 6 años, vamos a cumplir 7 años, la Martina llegó hace un año, así que estamos felices ya de que ella se críe en este barrio nuevo y que tenga su casa porque es de ella también, de todos nosotros. Estamos acá en la comuna de Puyegüe, estamos haciendo entrega de 159 viviendas para unas familias que hoy día están aquí contentas, recibiendo sus llaves, conociendo sus viviendas, con los niños y haciendo uso del espacio público, disfrutando de lo que se viene y lo que va a ser su barrio. Van a construir comunidad y la verdad es que es una alegría enorme poder llegar a este instante, estar en esta instancia, que es un momento en el cual las familias empiezan a cambiar ya su situación de vida. Nos ponen muy contentos de estar en esta instancia y compartir con ellos en este momento tan importante. Gracias.